¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? Bueno, igual supongo que me conocen porque pues a mí puso la publicación, así que ustedes vienen por algo. Ajá. Espero que estén muy bien. Escúchame, Vale. Ok. Entonces, mira, vamos a empezar rapidito aquí. Vas a sacar, necesito que saques a los cuatro que tú veas, las cuatro personas que te parezcan más feas. ¡No! Horribles físicamente que no te gusten para nada. Pues, o sea, no es que sean feos, sino que no son mis gustos. Pues, para que no se ofendan, para que no se ofendan. Puede que a algunos les parezcan así lindos. Ah, una cosa también, una cosa también, este, arriba en donde Brunanger, ellos, pues, ellos dos que están ahí, los que están sentados en la silla, están juntos, pero pues están, ¿sabes? Son ellos, uno cada uno, pues están separados, pero son diferentes participantes, pues, para que sepas. Ok. Entonces, bueno, vamos a votar, vamos a empezar con el primero, ¿vale? Aquí sin miedo al éxito. Ok. Vamos a empezar con el primero y yo quiero que tú me digas cuál va a ser la primera persona que tú vas a sacar. A ver, a ver, a ver. Ay, no, marica, me siento como una mierda de persona, pero igualmente los voy a sacar, perdón, lo siento. Créanme que ustedes no son feos, pero no son mis gustos. Voy a sacar a Miguel. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ay, no. Vale, ¿no puedes decir la razón por la cual quieres sacar a Miguel? Mal p***o, ya me diste la razón. Pues, o sea, no, Miguel, no, no, ay, no, me siento mal, me siento una mierda. O sea, Miguel, no eres tú, soy yo, es que no son mis gustos, te lo juro. Pero tú eres increíble. Ok, Miguel, ¿alguna palabra que quieras decir antes de irte, bro? No, no, dale, tranquila, no nos pasa nada. Ay, no. No, no pasa nada, tranquila. ¿Qué opinas de que Vale te sacó porque cree que tú eres feo? Mal parido, no, 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 no es por eso, es porque no son mis gustos. Ok, voy a sacar a Totis, pero porque siento que Totis no tiene como expresiones faciales. No sé, marica, lo he visto así. Ay, Totis, Totis. Mira, ni siquiera reacciona. Mira, es que es ahí, marica, mira, mira. Totis, ¿algo que quieres decir? Vamos, faltan dos. No, bueno, Totis yo creo que está perdido. Ok, sacamos a Totis, siguiente, Vale. El tío Robert. Perdón, lo siento. El tío Robert, que tiene más entradas que mi autopista. Ey, tío Robert, ¿qué opinas del respecto, bro? Tranquilito, no ha pasado nada. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 25, mi amor. Ah, sí, ok, ok, ok. Costeño. Bueno, acaso, ¿sacaste porque es negro? No, porque es que se ve... Es porque soy negro. Es porque te ves muy mayor, es porque te ves muy mayor. Al revés, parejo de 19. No, no. Bueno, vale, tío Robert. Está bien, bro. Gracias. Gracias por participar, se te quiere. Voy a sacar al matador. Primero, pues, marica, casi no le va la cara porque tiene una iluminación de mierda. Pero, pues, sí, no es de mis gustos. Pero mirá en la cabeza, literalmente tiene la cabeza cuadrada como Minecraft. Sí, pare como Steve. El último, vamos. Ah, güey, p***a. Adiós la oportunidad de que se quede lo más feo para que la siguiente ronda ya, sabes, tengas pura gente linda contigo, ¿me entiendes? Eh, ok. Voy a sacar a Kair TV. ¿Por qué te ríes? Hombre, Kair es la primera vez que entró a un evento mío. Ay, perdón, no, haré que me sentó obvio. Ahorita vamos a hacer lo que viene siendo. Cada uno se va a presentar. Tienen que menos de un minuto para presentarles solamente. Te da mal, que 30 segundos a un minuto para que se presenten. Solamente la presentación, o sea, digan algo de ustedes, lo que quieran decir en la presentación. Y ya, y después vale, después la presentación va a sacar a dos personas más que no les haya interesado. Así que vamos a empezar de arriba para abajo. Ok. Empecemos con Andy. Andy, tienes 30 segundos, ¿no? Ok. Hola, buenas noches. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola. Bueno, soy, primero soy de Norte de Santander, soy de Pamplona. Soy de la misma, pues, el mismo departamento que tú. No sé si hayas venido alguna vez a Pamplona, pero sí, soy de acá. Ok. Manejo TikTok. Ok. Estudio Contaguría Pública, tengo 23 años. Vamos, ahora sí. Pienso que podría ser un buen candidato, pues, para conocerte, no directamente para estar contigo, sino para poder ganarme tu confianza, tu corazón. En la primera cita, podría, pues, podría, podríamos estar en Cúcuta, yo podría viajar a Medellín, me gustaría en Cúcuta, soy muy malo para el calor, pero por ti lo aguantaría. Podríamos, no sé, ir a Jardín Plaza, ir a cine, júvernos de un helado, hablar más que todo, algo que sea más fluido. Ok, bro, listo. Gracias. A ver, Andrés. Hola, Valeria, mi nombre es Andrés Robledo, soy del Chocó, del Pacífico, no sé si sabes dónde queda. Ok. Hablo tres idiomas, español inglés y francés. Uy. Estudio ingeniería civil, hago TikToks también. Ok. ¿Qué más? Me gusta el fútbol bastante, voy al gimnasio, no sé si se puede ver, pero bueno, voy al gimnasio. Ok. Me parece que seríamos la nusita perfecta, iríamos a cualquier país sin necesidad de problemas por el idioma, porque pues el inglés y el francés son idiomas principales en el mundo, y eso más que todo. Ok, bravo. A ver, Arias. Bien, bien, me gustó ese. ¿Cuál es Arias? Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, hola. Mi nombre es Santiago, tengo 24 años. Uy, se trabó. Soy productor musical, me gusta mucho la música. Uy, se trabó. También me gusta el anime, voy al gimnasio. Soy de Medellín. Hola, ¿está trabó? Epa, ya. Que te reís, apu. Dale, dale, vente de nuevo. Ya, ya, cortito. Yo sé que soy muteada. Bien, 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 bien. A ver, bueno, ¿cómo que se llaman? Los amigos de Brunanger. A ver, preséntese, sí. Brun. Ajá. ¿Quién va primero? Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, se enferma. Nada, lo primero que te voy a decir es que no te dejes mentir por nadie de esto que están acá, te están mintiendo. No estudié ingeniería, ni ahí. Tampoco va al gimnasio, estás re flaco. Así que nada. Yo sigo un streamer argentino. Pará, no me vas a reír, vamos. Y bueno, nada. Ella. 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 Ah, bueno. Chao, chao, chao. Ok. La verdad que es verdadera. La verdadera. Ok, ok. A ver, siguiente. Que está a la izquierda. Hola, parte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Facundo. Tengo 20 años. Soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Trabajo en el management de un par de artistas. Acá trabajo con mi amigo Brunanger. Así que nada, como dijo mi amigo, que tiene razón, soy la verdadera reina. Y no te dejes mentir. Vos tenés que valorarte. Soy la verdadera reina. Ok, me gustó. Bien, bien. A ver, Dorsey. A ver, ¿quién es Dorsey? Listo, listo. Perfecto. Vale, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo me llamo Ángel, pero me conocen como Dorsey. Soy de Medellín, Colombia, pero vivo en los Estados Unidos. Actualmente tengo tres trabajos. El primero es que soy manager en logística y empatricación en una empresa de renta en Amazon. El segundo es que soy entrenador personal en un gimnasio. Y entreno perrito los fines de semana. Mis joven son básicamente los deportes extremos. Me gusta mucho el snowboarding porque donde yo vivo hay mucha nieve. Y el paracaidismo en el verano. Pues me gusta mucho viajar. Hablo español e inglés y estoy aprendiendo por su vez con un amigo que está en esa llamada también. Y no, pues a ver qué pasa. Me gustaría conocer temas para ver si podemos conectar bien Chimbita y ver qué se pasa en el futuro. Uno nunca sabe qué salga por ahí, sí me entiendo. Entonces, la energía no miente. Bien. Monche. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Valeria. Mi nombre es... Mi verdadero nombre es Zulia Monsalve. Me dicen Monche. Monche. Tengo 20 y 20 años. Ahorita en un mes cumplo 21. Ese mantiene los ojos hermosos. Y pues actualmente estoy estudiando administración financiera y... Pues tengo... Y pues realmente mis gustos son muy variados. O sea, realmente soy muy parchado para todo. Me gusta de todo un poco. Hago ejercicio, dibujo, pinto, veo serias, películas. Realmente me parcho en lo que sea. Y pues ojalá conocerlos mejor a ver qué tal. Y conocernos de verdad, pues... Bien, perfecto. Él dijo, ¿dónde era? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Santiago, más conocido como Campo. Soy emprendedor. Soy de Pereira. En este momento estoy viviendo en Estados Unidos. Me dedico mucho a los negocios, a las empresas. Mi hobby favorito es jugar fútbol. Soy fanático a los animales. Más que todo a los perros. Me encantan mucho los perros. Ay, los perros. Y nada más. Es importante que les gusten los perros. Perfecto. A ver, Boro. ¿De dónde salió Boro, pues? A ver, dale. Hola. Mi nombre es Boro. Tengo 21 años. En dos mesitos cumplo... Ah, no. En un mes cumplo 22 años. Pues con la parcia ya nos conocemos. No hay... Pues nos distinguimos. Pratico boxeo. Soy streamer de Cali. ¡Muy gallo! ¿Qué más puedo decir? A mí me de plata. No sé. Hasta ahí. Lo que te debe estar en esta cadena, a ver. Dale, manito. La buena. No pasa nada. Porque es entrado. Me acaba Colombia. Sí, soy streamer de Cali. Soy un buen pilar. Bueno, no sé. Me va muy bien haciendo stream. Y próximo referente de Twitch Cali. Ya. Ok. Vale, Josu. Bueno, me llamo Josué. Uy. Soy Venezuela. ¿Quién es ese? Tengo 18 años. Uy. Soy un chamo que le echa bolas a la vida. Un tío de familia. Y bueno, bueno. ¡Maricas balonteros! Resumen base. Razal. Hola, Valen. Buenas noches. Mira, pues yo me llamo Juan. Tengo 26 años. Dijo Valen. Soy residente ciudadano de Cali. Dijo Valen. Ahorita tengo dos años de estar en Washington. Soy ahorita mismo el gerente de una compañía de construcción. Dijo Valen. Y pues mi objetivo por ahora es convertirme en el jefe directo de esa compañía. Dijo Valen. Ya que digamos, puede ser nueva una experiencia, una persona morena para ti. Me encanta la salsa, me encanta todo tipo de música, bailo de todo. Y sería bueno tener un tipo de aprobación o conexión contigo. Todo depende de lo que surja. Perfecto. Ok. A ver, Saristi. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Valeria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo me dedico a estudiar, a trabajar. Uy, Marica, tengo un micrófono muy fuego. Hablo portugués, por ejemplo, el pasajero y todo así, y juego mucho. O sea, me encanta jugar fútbol. Me encanta. Y a Valeria, ya lo he tenido en el streamfighter. ¿Te acuerdas? Me lo hice así. Y ya lo hice así cuando ella iba para la compra. No. Entonces, sí, sí. Me gustó, Valeria. Perfecto, sensei. Bueno, mi nombre es Daniel. Me pueden llamar sense. Soy de Medellín. Vivo en la USA. Soy legal en la USA. El único legal colombiano en la USA. Para que hay unos ilegales que no pueden viajar, así que no sé por qué están acá. Bueno, lo único que tengo que decir, 3 centímetros, 30 segundos. Eso es todo. Perfecto. Steven. Bro, yo no sé si me veo, pero bueno, mi nombre es Steven. Tengo 20 años. Soy de Neiva, Colombia. Vivo acá en Miami. Entrenó fútbol. Estoy por acá en una liga y que soy barbero hace como 7 años. Y ya. Mucho gusto, Valeria. Perfecto. Perfecto y Dauer. Ok. Hola, Valeria. ¿Qué más B? ¿Cómo estás? Listo. Mira, Valeria. Yo tengo las tres cualidades, B. Trabajador, ¿me entiendes? Streamer y estudioso. Ya está. Y me saco en muchas vueltas, pero yo entiendo que es la que más me destacaría. Dejen hacerte pasar una chimba de experiencia. Streamer es una cualidad. Mucho gusto, Valeria. Ok, ok. Ey, ¿faltaba alguien o estamos todos? Se salió... No creo que estamos... 16... Ah, no, creo que estamos todos ya, ¿no? A ver. Vale. ¿Qué opinas de todos los participantes? Ok. ¿Sentiste alguna conexión? A lo mejor con alguien por ahí. Vale, tengo que decir algo. Era una presentación y algunos como que nada más dijeron tres cosas y ya. Así que por ese lado, Paila, con algunos. Pues como que ajá. Ok. Hubo otra cosa. Hubo uno que no se sabe ni siquiera mi nombre. Me dijo Valen. En vez de Vale. Entonces, ya se lo va a sacar. Y no, pues sí. De pronto hubo... Algunos no los había visto bien, pero pues ya hablando y todo eso, hay uno que otro que tiene una voz muy chimba, así que ya tengo algunos favoritos. La verdad. Ok. Voy a sacar al que me dijo Valen, que no es a mi nombre ni siquiera. Así que rasal, vas para afuera porque me dijiste Valen. Y no me llamo Valentina, me llamo Valeria. Entonces, ok. ¿Tú crees que eso fue a lo mejor un ataque de racismo quizás? No, no, no. Pues la verdad, la verdad, loco. No sé, no sé. Pero pues, o sea, está diciendo porque le dije Valen. Creo que es una excusa muy básica. Porque pues, o sea, le puedes preguntar al chat. Le puedes preguntar a tu chat y verás. Que es algo ilógico. Así hablamos los caleños. Pero aquí hay otros caleños que no me dijeron Valen. Pero, pero mi amor, o sea, solo porque te dije Valen. Claro, porque si vienes para acá. Claro, si vienes para acá a conquistarme y no te sabes mi nombre, entonces qué. Ey, yo me sé tu nombre. Te dicen la par, se está streameando hace como cuatro o cinco meses. En fin, ya sigan con el tema. Ya digo, chao. ¡Afuera! ¡Marique le dio mucha reina! ¡Se emputó demasiado! ¡Ay, no! Sigamos, pues. ¿Quién es la siguiente persona que quiere eliminar Valen? Eh, voy a sacar a... Oye, estoy entre dos. Voy a sacar a... ¡Sense! Porque no sé por qué p*** dijo que dos centímetros, no sé qué mierda de eso. Paila para afuera. Ok, ya pasamos la ronda de presentación. Ok. Porque la siguiente que yo tengo es preguntarle a cada uno cómo sería la primera cita contigo. ¿Qué harían contigo en la primera cita? ¿Quieres que vayamos con eso? O a lo mejor tú tienes una pregunta que quieras hacer. No, hagámoslo tú ya primero y después yo ya hago. Vea, primero que esto... Yo la llevaría a un lugar sencillo, ¿me entendés? ¿Por qué un lugar sencillo? ¿Por qué la primera cita, man? ¿Me entiendes? Y yo siento que lo que más importa es cómo conectemos ella y yo. ¿Qué pasa? Yo no puedo llevarle a un lugar... ¿Sí, qué me entiendes? Pues no la puedo alumbrar a la primera mano. ¿Me entiendes? Porque después, ¿qué hay ahí? Lo único que me la puedo alumbrar a ella es ella y yo conociéndonos. ¿Me entiendes? Como ella me guste a mí, como yo le guste a ella. Y ya yo siento que lo más importante de todo, mano, sería como conectemos los dos. Así sería mi primera cita con ella. Obviamente un hombre detallista, papi, le llevo un regalito, ¿me entiendes? Algo que quede con ella a mano. ¿Me entiendes? Nada. La primera cita es la más importante, ¿no? Como la más romántica, pues. No, la primera cita yo la llevaría a un lugar así, un restaurante bien detallado, como para hablar y conocernos más, ¿no? Ya después, después de que salgamos de ahí, ya como un heladito o algo para terminar de la cita, pues, y de ahí sí, ver si yo le guste a ella y ella me gustó a mí. Ya, yo creo que eso es lo más ideal, ¿no? Perfecto. No, pues, a mí me gustaría, yo sé que Valeria es muy relajada, muy tranquilita, entonces yo creo que iríamos a Juegos Extremos para liberar esa tensión. Muy tranquilita, la llevaría a Juegos Extremos. Para, no sea, aventurear, a mí me gustaría mucho eso con ella. Y así liberamos tensión, nos liberamos como esas nervios y esas bailas y nos parchamos en unos Juegos Extremos bien chéveres. Tranquilita. Yo, como buen venezolano, yo te invitaría, porque la idea es pasarla bien en la primera cita. Y se mantiene una voz muy joven. Yo te invitaría a unos carros calientes, así, normal, pasarla chévere, cagaditos de la risa, eso es lo mejor, ¿oíste? Eso es lo que te puedo ofrecer de primera cita, joda. Lo que a mí me gustaría, yo sé que a la par se le gustó mucho Cali, pero no conoció lo suficiente. Entonces me gustaría invitarla un fin de semana, le invitaría un fin de semana. Cali, que conozca, porque ella estuvo aquí con mucha gente pupi. ¿Para primera cita? Pues entonces sería un parche muy chimbo, la verdad. Y si se va, va a quedar con muchas ganas de volver. Ok, la primera cita de un fin de semana en Cali. Ok, eso Valen, la primera cita como todo, pues tendríamos que salir, yo te llevaría a cenar, íbamos a comer, después de salir a cenar, me parece un buen plan de pronto ir a jugar unos bolos o ir a dar un rocecito en el carro por la ciudad para hablar, conocernos y escuchando la música que más le guste. Valen. Pues no sé, sería como lo mejor. Nuestra puteada de gratis. Pues yo la derrala, yo sé que a ella le gustan mucho los juegos, entonces yo siento que una buena cita es llevarla, por ejemplo, a los centros comerciales, a los jueguitos de los centros comerciales, allá donde están las maquinitas y todo eso. Y pues al final de eso, cuando ya estemos cansados. Es que Valen es de cariño. Obviamente, ir a cenar a Quito, a un restaurante bien bacano, tipo temático, también yo sé que a ella le gusta el anime, o al menos imagino a Academia, yo la llevaría, por ejemplo, al Ichiraco, creo que se llama Ichiraco, al restaurante, un restaurante temático, así. Ok. Yo creo que esa sería mi cita y al final, pues obviamente, le arro a la casa como buen caballero. Parce, ya que Valeria está en Medellín, yo también soy de Medellín, creo que la sacaría de noche, bueno, la tarde de noche, a un lugar alto, como un mirador, para que podamos ver la tarde, hacer algo bien chimba, bien bonito, y donde podemos conversar, llegar a conocernos mejor, para prestar atención a los pequeños detalles de lo que le gusta, para poder armar un plancito más para tarde de la noche, y ya después, obviamente, como ya está de nochecita, ya hace hambre, podemos ir a Game Over Medellín, que es un restaurante donde se pueden jugar videojuegos retro, chimbitas, y comer comida chimba, unas malteaditas ahí bien exóticas, y ya después, pues depende del ánimo, como vayan las cositas, la invitaría a bailar, porque siento que bailar es una cosa que también me gusta mucho a mí, y siento que le puede gustar a ella, y podríamos ir a algún lado, chimbitas en Medellín, y ya después. Bueno, 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 vale, a ver, a mí, yo creo que lo más típico para la primera cita es ir a cenar, entonces a mí me gusta salir de lo típico, y yo siento que una manera para conocernos mejor, un lugar donde conecta mucho, son los conciertos, y a mí, yo tengo un artista que es mi favorito, que tuvo el placer de conocerlo y ser su amigo, que es Duki, entonces yo te lo llevaría desde Argentina, en España, en Bernabéu, o donde haga un show, llevarte a vos, ir juntos a un show de Duki, que es un momento que para mí es muy especial, y yo creo que podemos conectar muy bien. Ok, top, top. A ver, top, top, es el top. No le crean nada, este pibe es muy curioso. Yo, la verdad, le invitaría a la bombonera, a ver a Boca, y nada, le invitaría a comer un choripán, pero deberíamos pagar a media, porque yo estoy medio pelado, no tengo un mango, no tengo un, no tengo pasta, estoy medio seco, así que nada, vale. Me invitaría a un show de ahí, iría a mover a Boca. Bien argentino. Bien argentino. Ok, chimba de experiencia. Conocer la cultura ahí. Sí, Boca, chimba. Para mí, la cita perfecta sería como que, por ejemplo, vamos a jugar minigolf, o algo así, juegos de arcade, después de eso vamos a comer helado, nos conocemos, hablamos, qué tenemos en común, qué nos gusta, ya después de comer tanto helado, pues no sé si quieres ir a bailar, porque pues se me da bien, a él lo llevo en la sangre, en el color, iríamos a bailar, y ya después, si quieres, pues podemos seguir manejando y conociendo las ciudades. No conozco mucho Medellín, viví ahí como dos años, pero no conozco mucho, salí de Colombia hace mucho tiempo, pero pues puedo ir cuando quiera, por tiria, cualquier momento, y ya después llevarte a tu casa. Listo, primero, pues yo no tengo una cadena con diamantes, ni una MasterCard, me gustaría principalmente llevarla a un lugar más, desconectar absolutamente todo el mundo, lo que son las redes, para que se despejara, para mí literal sería un picnic, ¿listo? Para mí eso sería, bof, lo más espectacular, así como tipo atardecer, que ojalá el clima también nos favorezca, investigar un poco más sobre sus gustos para tener un buen tema de conversación, que a usted le agrade, que a usted, pues, como que no se aburra, que no hayan silencios incómodos, y que obviamente que todo fluya, que la energía, pues, sea una sola, y que no mienta. Hola Valeria, me da mucho gusto, mi nombre es Lester, yo soy de Venezuela, soy maracucho, del estado Maracay, bueno, del estado Zulia. Actualmente estoy en un cyber, porque de verdad me moría de ganas de conocerte, y de poder hablar contigo, ya que me pareces una streamer increíble, me pareces una creadora de contenido muy linda, y me encanta el contenido que haces, entonces yo agarré, y dije, me agarré, me puse bonito, me puse mi cadena, me puse bien bonito para venir a verte y poder hablar contigo, así que nada, por eso vine, alquilé como 7 horas de cyber, me quedé ya, sin lo que me quedaba del mes para poder venir a hablar con vos, así que ya lo vale. Ok, supongamos que nuestra salida tiene que ser el mes que viene, porque ya yo no te puedo invitar ahorita, porque la plata que tenía ya la gasté en el cyber, entonces, imagínate, tenemos que salir, y si yo te llevo, yo creo que el momento tiene que ser un momento único, tiene que ser un momento donde no creo que sea el lugar lo más importante, sino lo que podamos hablar nosotros dos, y cómo nos podamos conocer, cómo podamos conectar, y cómo podamos hablar, pero si yo elijo un lugar, bueno, yo te llevaría un restaurante que queda aquí, cerca del lago, y si es en Colombia, bueno, por ahí investigaré lugares para llevarte, pero si es aquí en Maracaibo, yo te llevaría aquí, frente al laguito, hay un restaurante bien ahí, cacheroso, te podemos hablar y podemos conocer, nos podemos conocer. Bueno, esa fue mi presentación, y nada. Escuchad a todos estos hombres tan lindos, tan bellos que están acá, le toca sacar a dos más, en esta ronda. A dos, ok. A dos. Voy a sacar. Escoge bien, recuerda, no hay vuelta atrás, piensa bien tu respuesta, analiza y da la decisión. Dale, dale, dale. Yo tengo el porqué. Primero voy a sacar a Dauer, porque literalmente tú le preguntaste que qué haríamos, y dijo nada, conocernos, pero pues no dijo una mierda de a dónde iríamos, o sea, pues no fue como que específico, así que Dauer, le siento. Y el segundo que voy a sacar es A Oro, porque me dijo que un fin de semana en Cali, para la primera cita yo voy a ir a otra ciudad tres días, o sea, tipo, qué putas, eso me pareció como demasiado, o no sé. Entonces, ahora. Pero bueno, a ver, la siguiente ronda. ¿Vale? ¿Tú qué pregunta tienes? Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta y que me responda cada uno? Sí, obvio. Espérate, primero, ¿quiénes ha, alguno acá hoy en Medellín? Ninguno, ¿cierto? Vive o vivió. Vive, vive. Actualmente hoy en Medellín. No. Bueno, entonces la pregunta. ¿Cómo harían ustedes para tener una relación conmigo? Si es Ana y Sancia. ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían? Bien. ¿Con alguien que quieres empezar en específico? Con Leser. Ok, bueno, te explico. Es que por Discord. Yo me fui a Venezuela a los 12 años, hoy, bueno, ya gracias a Dios aquí estoy en Venezuela otra vez, y conozco mucho lo que es hablar a distancia y poder vivir momentos únicos a distancia. Entonces, yo creo que lo más importante es ser fiel y tener mucha comunicación y vivir momentos distintos, porque así uno esté lejos, se pueden vivir momentos únicos y distintos. Porque que yo te envíe un delivery con una comidita, yo me compré mi comida, los dos pongamos cámara, hablemos, nos vamos conociendo, hasta que llegue el momento donde nos toque ver, lo más importante es vivir el momento y vivir esos momentos únicos, no es solo hacer una videollamada, sino crear algo distinto para que nos sintamos más cerca que estando presente, ¿entiendes? Ay, es demasiado tierno. Bueno, eso es lo que yo digo. Listo, Ale, la cosa es muy sencilla, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no tendría problema de irme a vivir a Medellín, y pues, obviamente, pues yo con los negocios que manejo y todo eso, pues ya usted entenderá que algunos días tendría que venir a viajar otra vez para acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ya sí, verdaderamente tú vales la pena, y pues, aportas demasiado mucho en la vida, claro que directamente me voy a vivir a Medellín. Bueno, pueden haber dos opciones. ¿De qué vale? ¿De qué vale si viniera para acá? O sea, para Miami, o yo puedo ir para allá, para Medellín. O sea, cualquiera de las dos estaría bien. Desde que, digamos, como sea, la mujer ideal para mí, o sea, que todo se dé, ¿sí me entiende? Todo así mutuo. De una ya ahí está todo claro. Pues, primero, la confianza. Tendríamos que hablar demasiado dando los puntos claros de la relación, teniéndonos, pues, vuelvo y repito, mucha confianza aclarando las cosas. Como eres de Cúcuta, no sé si tengas acá familia todavía, pues, ya una hora y media de Cúcuta. Es que cada vez que vengas podamos aprovechar. Obviamente, saldrías de lo caótico de Medellín. Aunque Cúcuta no es que sea la gran diferencia, pero claro, son otros los aires. Podríamos ver mucho mejor, aunque por vos, Valeria, se mueve cielo y tierra y yo te llego así, sea de sorpresa. En el momento menos esperado, yo estoy ahí en la puerta de tu casa, como que, oye, ¿querías verme? Pues ya, ya estoy acá. Qué intensito, intensito. Bueno, yo vivo actualmente de Estados Unidos. Ustedes ganan ahora, habla muy lento. Y digo que no hay amor que pueda más, o sea, el amor es todo. Y bueno, yo no tengo problema en viajar para allá. Este... ¿Qué? A donde tengo residencia. Este, está bien. Y bueno, yo soy muy detallista. Yo soy un chamo demasiado detallista y en cualquier momento, exacto, te puedo caer también y no te das cuenta. Ok, Alex, bien. Bueno. Eh, me tocaba a mí. Eh, porque no sé quién puta está hablando. De grande bien. Nah, yo la verdad que haría... iría mucho, una vez por semana allá a verla. O... mucha videollamada también. Una vez por semana. Porque bueno, también la podría invitar a que venga ella acá a Argentina, a Buenos Aires. Ok, chemba. Se quedó en mi casa, la hospedábamos bien, porque ella la verdadera, la verdadera reina. Eh, no se rían, boludo. Están diciendo mi amor, boludo. Y nada, la traería a Buenos Aires, iría yo una vez, dos veces por semana allá en el jet. Y nada, tranqui. Ok. Bueno, en mi casa, una de las partes fundamentales de mi trabajo es viajar, así que en ese caso se facilita. Ok. Yo podría ir una vez por mes, podría ir tranquilamente si me organizo y yo por ella me organizaría. Ok. Eh, también ella podría venir, podríamos conocer Argentina, no sé si ella vino para Argentina, podríamos, no sé, venir, ir al sur, ir a Bailoche, todo Capitán, Buenos Aires, Uy, sí, sí, uff, qué chimbabro, loche. Eh, Córdoba, las distintas provincias que tiene este hermoso país. Y nada, yo sería el que le enseñaría este país. Ok. Eh, también una parte muy fundamental es hablar por teléfono, videollamadas y, y bueno, más que eso. Pase, ve, muy sencillo porque, a ver, el problema es que, el problema no es la distancia, el problema es que nosotros no sabemos amar sin ver, sentir o tocar, pero uno tiene que entender que uno es con el corazón y uno con el cuerpo, así o qué. Entonces, la vuelta es la siguiente. Gracias a Dios estamos en primer siglo XXI y existen muchas formas de comunicarse y poder mantener un contacto continuo y es una chimba. Y también, gracias a Dios, yo tengo la posibilidad de ir y volver, entonces iría y volvería, pues, obviamente, tengo varias razones para ir a Medellín, la familia y, pues, ya teniendo un bizcochito al lado como Valeria, sería una chimba también ir a verla porque sería mi bebé, si me entiendes, hay que, hay que ir, pasar tiempo con ella, salir, pasarla, bueno, igual si ella también se quiere venir algún día, tiene la posibilidad, casi recibe y nos vamos a pasar por ahí, por todos los estaditos, a conocer, a pasármelo y ya, sencillo. Ok. Yo les dije que estoy en administración financiera, entonces la idea es poner eso en práctica y, pues, con un amigo estuvimos en Medellín hace una semana o dos, dos semanas para ver qué tan posible era montar un negocio que se va a llamar tocinetos de comidas rápidas, ya donde vivimos ya lo teníamos puesto, la idea es expandirnos hacia allá, entonces la idea es realmente ya planeado 100% irnos a vivir a Medellín en alrededor de dos meses y medio, tres meses, entonces, por ese lado no habría problema. Obviamente, mientras tanto, obviamente yo llamadas, ir conversando y ir conociéndonos ahora mismo así a distancia, mientras tanto, mientras sea el momento que... Marica, ese parceiro me parece a CIT. Para mí, para iniciar, tengo familia en Medellín, viví en Medellín por un año, estudié ingeniería civil en la AFIP. Si, para tener la relación, no sé, me gustaría como ir a vivir a Medellín, pero... ¡Es igualito! Tengo todo acá en Canadá, pero pues iría por ti. Mi mamá tiene apartamento en Medellín, entonces iría a vivir allá o si te gustaría venir a Canadá, podríamos hacer las cosas para que tú vengas y eso más que todo. Ok, no pues, sencillo, pues yo, estamos en Colombia, que es lo importante, entonces pues no hay ningún problema. Iría a mi carro a Medellín sin ningún problema y lo importante de esto es que a mí me gustaría trasladar mis proyectos a Medellín, entonces es muy bueno porque estaría mucho tiempo en Medellín y quién sabe si hasta de pronto me pueda vivir por allá. Tengo muchos conocidos, contactos, entonces yo creería que no hay ningún tipo de problema porque en Medellín, porque puedo ir y volver tranquilamente, manejar, yo manejo mi tiempo entonces no hay lío. Ahorita necesito que elimine a dos personas más. Ok. La primera persona que voy a eliminar es... Ah, fue puta. Es que no sé cómo, no más, o sea, el nombre de maricada a uno de los argentinos. Uh, ¿a cuál, a cuál de los dos? El que es... ¡Aléjito blanco! ¿Cómo que eso? El que es el de la derecha. ¿Cómo, cómo? El es Fanti y yo sí. El es Fanti, el es Fanti, decílo, 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 decílo. Sí, sí, a ti. El es Fanti y el es Facundo. Pero nada, ahora me suicido tranquilo. A él. No. A lo otro que voy a sacar es a... A un campo. Bueno, a ver, nos quedamos ahorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, nueve. Talentos. Ok. Es que cada participante ahorita tiene que pasar y demostrarte su mejor talento o algún talento que yo tenga, alguna habilidad, algo que sea interesante de ellos. Va. El talento que tengo, tengo dos, si podría decir. Sería primero hacer reír. Siento que puedo hacer reír. Yo era streamer hace un par de años. Ok. También, acá lo que me dice mi amigo, que bueno, que yo no sé si comparto tanto, pero dice que yo manejo bien. Entonces, no sé si tiene una habilidad que a vos te gusta mucho, pero bueno. Ok. Sería el mío saber lo que voy a decir ahora. Yo creo que lo más importante aquí es ser sincero. Y yo soy bien sincero. Ajá. Realmente, talento, talento, talento. El único talento que yo tengo es ser streamer y ser futbolista. Una no se me dio, que fue la de ser futbolista, y ahora soy streamer, entonces yo creo que ese es el talento que se me da bien. Pero tengo otro talento, que creo que soy un poquito ahí, voy flojo, pero como hay que demostrar algo, y en vez de decirte que yo manejo, yo no te voy a decir que mi talento es manejar. Para mí, mi talento no es manejar. Entonces, yo lo que te voy a hacer es que tengo una panelada aquí y voy a hacerte un poema. ¿Te parece? Ok. Yo soy malo, yo soy malo rapeando, pero igual lo voy a hacer. Ok. Estoy en el cyber, y yo sé que cuando van a ver esto no van a decir nada. Realmente, aquí en mi mano tengo una panelada, y cuando yo veo a Valeria, es la princesa que le faltaba a mi cuento de hadas. Ok. Ok, ese fue mi poema. ¡Bravo! ¡Tienes bien! ¡Aplausos para el poema, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, baby! Pues primero que todo, la verdad, pues sí tengo talentos, pero son talentos, la verdad, olvidados. Los he dejado atrás, pues uno de ellos es dibujar, un dibujo como desde los 14 años. Entonces, viéndolos hacia ahorita, no son dibujos tan buenos, son antiguísimos, tipo así. O sea, son dibujos demasiado antiguos. La última es que yo he dejado cuando tenía 14, por si acaso. Entonces no son realmente ahorita mismo tan buenos. ¡Ay, hijo de perra! ¡Marica, rogame, se ha mordido muy duro! También es un talento olvidado, incluso la guitarra está desafinada, pues es tocar la guitarra. Pero el problema es el micrófono. Que no sé si capte la guitarra. ¿Solo tocas o también cantas? No, canto si no, ahí sí. Paila, paila. A ver, dale. Sí. No sé si haya sonado. Y está desafinada, o sea, realmente no toco menos de lo que yo, la verdad. Mónica, me va a dañar el cuso. No, no va a sonar. Está muy desafinada, la verdad. O sea, está muy desafinada, la verdad. Ok, ahí se escucha. La verdad está muy desafinada. Está muy desafinada. Ese es el problema. Puedo, pues, también es un talento olvidado. Bueno, la verdad, para decir talento, talento, iniciando, me considero que soy, que tengo una actitud muy chimba, la verdad. Creo que a donde voy, la gente siempre sabe que tengo buena energía, siempre doy buena energía. Sí, no. No he conocido a persona que le caiga mal. Soy como muy chimba, no sé si has visto mis videos, los puedes ver. Creo que te van a gustar mi actitud más que todo y mi forma de ser. Pero hablando de talento, talento, considero que se me da muy fácil las matemáticas. También aprendo muy fácil. Y, pues, de videojuegos, soy buenísimo jugando videojuegos. Pero si alguna vez quieres jugar, tengo que hacer stream. Soy buenísimo en Warzone. ¿Qué? Y eso, más que todo, eso. Bueno, tú dijiste un talento raro. No sé si puedes apreciar mi nariz, primero, pero mira cómo se mueve. Bueno, ese es un talento, ¿listo? ¿Sí la viste? No sé si hay que más lo puede hacer. Lo de las orejas también, pues, lo puede hacer, levantar ambas cejas. Mover la nariz y las cejas al tiempo. Mira, 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 mira. ¡Muere que la risa! Y poco más físico eso. Y así como perder plan de personalidad, recordarte todos los días lo valiosa que eres. Como tenerte ese ánimo en ese mood súper alto. Si no hago entender, o sea, que por nadie caigas. Que tu contador de lágrimas disminuya totalmente a cero. Pues, a ver, la verdad, la verdad, para mí es muy complicado decirte un talento porque a mí, yo soy un pelado muy activo, a mí me ha gustado hacer muchas cosas. Porque, pues, yo sé bailar, yo le meto también al rap porque a veces me gusta rapear con los parceros, soy muy bueno para las pruebas físicas, soy muy bueno para entretener y hacer reír también. Entonces, como varias cositas que yo te podría decir que soy bueno haciéndolas, pero no lo puedo considerar un talento porque es como algo que sale natural de mi personalidad, porque soy una persona muy extrovertida y creo que cuando me vas hablando rápido te das cuenta que soy como un poquito hiperactivo y extrovertido. Pareía que hubiera metido otras pales de tusis. No sé, o sea, más que nada me gusta mucho el bailar, bailar todo tipo de música, merenguito, bachata, reggaetoncito, ahí así aprendo a bailar salsita y también se me da muy fácil aprender lo que son idiomas y aprender de historia porque soy muy bueno para retener información. Entonces, diría que eso sería como el retener información, es como mi talento más grande porque tengo bueno recordando cosas. No, pues talento así como tal, o sea, de que sepa algo así, no, pero pues a mí lo que más me gusta así es el fútbol demasiado y no sé, si a ella le encante ver o algo así, pues sería algo chimba. Y otra cosa así es que ya hablando como en el término de con ella, que no le haga falta nada, o sea, ya es de lo emocional. Mira, yo no canto, yo no canto, disculpa, disculpa, no canto, pero sí cocino, le meto la cocina, duro. No, pero nadie tiene talento para demostrar nunca. No, no, es un pedo, es un pedo. Todo el mundo tiene talento, pero nadie tiene talento para demostrarlo. No, o sea, yo conozco a alguien, pero no está aquí, pero le meto el canto durísimo. Pero bueno, latimosamente no está aquí, no, 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 no tocó. Pero bueno, a ver, bueno, ahorita necesito que saque a dos más. Y ahorita al siguiente. Sí, a dos. Ok. Y al siguiente voy a hacer preguntas cachondas, ya, calientes. Ok, ok, ajá. Entonces, voy a sacar a... Ay, qué gonorrea. Voy a sacar a Sarisi y el siguiente que voy a sacar es a... Yo creo que a Andy. Ay, yo creo que ahorita podemos hacer una donde sacamos. Quedan siete. ¿Te parece si tú ahorita quieres hacerla de como un tiempito con cada uno, pues por privado o en la siguiente ronda? En la siguiente, en la siguiente. En la siguiente. Ajá. Ok. ¿Podemos hacer una pregunta cachondita ahorita? Tú tienes alguna. Ay, pues hay alguna. ¿Tú tienes alguna pregunta cachondita que quieras hacer? No. Bueno, tú te digo. No, dí la tú, dí la tú. Dí la tú y... No, que me pregunte cachondita. Ajá. Dí la tú. A ver, ok. Un fetiche raro que tengan. Un fetiche raro que yo tenga, parece, sería hacerlo en un avión. Mientras estaba... Al pario, o sea. En el aire. Ese es mi fetiche más raro. Y he estado con ocho mujeres. A mí el sexo, mi fetiche, si podría decir, me gusta ser violento y dominada, para dominar. Y... Ok. ¿Puedes hacer otra pregunta? ¿Con cuántas personas has estado en tu vida? ¿Con cuántas mujeres? Seis o siete. Ya hablando de fetiches, a mí me gusta mucho lo físico y como el sexo de los dos, la idea es obviamente tener una conversación y mejorar la comunicación y pues ahí ya uno sabe qué hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que me arañen, me gusta mucho poder jalar pelo, ahorcar, mirar los ojos y ponerse un poquito activo, ¿me entiendes? Y así, porque obviamente hay momentos en los que uno hace el amor y en los momentos en los que uno culea, pero cuando uno culea, uno quiere ir a lo que va, a lo agresivo, rico, disfrutarlo y subir un poquito y que sufran también, ¿estás listo? Pues bueno, fetiche, fetiche sí que uno diga raro, la verdad, no. Diría yo pues que de pronto el rolear así en el sexo, disfraces y toda la vuelta. Ok. Y yo creo que eso sería un fetiche. Sí, güey, pero... Y bueno, me gusta que la vuelta... Cuando dices disfraces, ¿a qué te refieres? Como que ya se dice así como que de doctora, ¿a qué se te refieres? De doctora puta y eso. Sí, de doctora, de colegiala, de algún juego. Y también me gusta la mujer, pues hay como prometer a las mujeres sumisas. ¿Y con cuántas mujeres he estado? Con tres. Yo creo que mis fetiches así más raros así, 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 es que se sienten en mi cara porque... Y con chamos que la he estado, cuatro. Fetiche así, melo, diría yo, que amarrar a la... o sea, amarrar a la nena, ¿no? Amarrarla y, no sé, hacerle... experimentar cosas nuevas. Y con cuántas mujeres he estado, como con nueve, diez, más o menos. ¿Quién es preliminar a dos personas? A dos. Ay, gonorrea. Bueno, la siguiente ronda es uno contra uno, o sea, uno, tú con una persona como por un minuto, tal, para que hablen solos. Ok. Aremos siete, aremos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ah, siete, siete. Ah, puedes eliminar a uno. Puedo eliminar a uno. ¿Tienes alguien en mente para eliminar ya? ¡Hue, puta! Está complicado, ¿no? Está complicado. Sí, la ronda está fuerte, está fuerte. Pero yo creo que voy a eliminar a... a Monche. A ver. ¿Te parece si ahorita pasamos uno por uno que hables contigo como dos minuticos, tal, que ya te hablen uno contra uno contra uno y ellos te hablen de ti? O sea, ¿no hay un tema en específico que ellos lleguen y me pongan a conversar? Tenés que conversar para ver, digamos, si se están conociendo, si están hablando y lo que quieran hablar. Yo te voy a decir algo. Bueno, la verdad es un honor poder hablar contigo aquí a sola. Yo no me voy a hacer el grande ni nada. La verdad que me parece una chama súper increíble. Me gusta muchísimo tu amor. Me gusta mucho cómo te relacionas con las personas. Y yo aquí le voy metiendo. Estoy sin luz, pero lo importante es que quiero ahora, que estamos los dos, poder saber un poco más de ti. Ya que yo te conocía, pero siento que es importante hablar contigo. Así que nada, contame. ¿Cuántos años tenéis, primero que todo? Yo tengo 21. 21. Ah, bueno, vamos bien, vamos bien. Pues tú tienes 18, ¿cierto? Yo tengo 18, sí. ¿Los cumplí hace unos meses? Ah, ok. Igual, es chima porque siento que tú eres un man que resuelve a Sante. O sea, estabas allá, viniste para acá, tienes flashes, no sé qué, así que chima. Por eso yo te quiero preguntar, digamos, si yo, ¿dónde es que tú vives? Yo vivo en Maracaibo, Venezuela. Ok, ok. Si yo, no sé, un fin de semana te digo como que no, estoy mal, quiero que vengas, no sé qué. Tú podrías, o sea, pero sinceramente, ¿tú podrías venir que yo te lo diga de un día para otro? O digamos que tú tengas la posibilidad de que, ay, sí, ven, yo te resuelvo en mi casa, no sé qué, algo así. Sí o no, porque pues es importante eso en una relación, ¿sabes? Es que venía acá, ¿vos te crees que si yo estoy ahorita con cuatro flashes que me están apuntando, mi abuelo que está aquí enfrente conmigo, vos te pensé que vos me decís que yo vaya para Colombia en un día, yo al otro día estoy en Colombia. O sea, vos me decís, vení a Colombia mañana, vení a Colombia mañana, que te quiero conocer en persona y yo mañana estoy en Colombia. Ok. Mañana mismo. Ok. Imagínate si estamos en una relación y veo que te sentí mal, más rápido voy a ir. ¿En qué trabajas tú? Y te voy, yo realmente, actualmente ayudo a mi mamá con una empresa que tiene ella, ella maneja varias empresas y yo la ayudo con el marketing. Y literalmente ahorita le estoy dando a todo, todo por el, todo por el stream, literalmente toda mi vida se basa y todos mis proyectos se basan en el stream, entonces ahorita le estoy metiendo duro a eso. Ok, o sea que en disponibilidad estamos igual, pues de tiempo. Obvio disponible, estoy siempre. Siempre. ¿Qué? O sea, tengo, tengo, tengo mis proyecticos ahí, pero nada. Mira, te voy a decir algo, gracias por, gracias por meterme ahí de primero, porque literalmente ya de aquí le voy a ir a un restaurante que queda aquí a dos minutos para poner la cámara y hablar contigo, ¿te parece? Dale, dale, una, perfecto. ¿Cómo estás Valeria, todo bien? Súper bien, ¿y tú? Buen día. Bien, con suerte. Me levanté temprano, estoy un poco cansado, pero bueno, acá andamos. Sí, bueno, yo te quería preguntar algo, ¿cierto? Porque pues, yo siento que es importante uno saber cómo el pasado de las personas están bien y quiero saber por qué terminaste tu última relación. ¿Por qué terminé mi última relación? Sí. La última relación la terminé porque se fue desgastando. Lamentablemente se fue desgastando con el tiempo, yo estuve con mi única pareja y mi última, dos años. Y nada, yo al estar en este ambiente de stream y eso, yo soy de una ciudad que es más lejos de la capital de Buenos Aires, que es donde pasa todo, donde están todos mis amigos, Bruno y todo. Y yo al juntarme mucho acá, ella desconfiaba, yo no le daba razones para que desconfíe. Pero bueno, ella desconfiaba igual, entonces esa confianza se fue perdiendo. Bueno, se fue desgastando poco a poco y va a llegar a un punto que no daba para más. Entonces decidimos separar nuestros caminos y que cada uno tenga sus cosas. ¿Eso hace cuánto fue? Esto fue hace un año y medio. Y digamos, si por algún motivo yo voy a Argentina y tú y yo salimos y de la nada nos encontramos, pues nos la encontrábamos y es como que ella se fue a ir para allá, para donde tú vives actualmente. Y yo nada más estoy de viaje, pues estamos saliendo, pero yo estoy de viaje, yo iba aquí en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Crees que otra vez, no sé, tendrías alguna posibilidad con ella o ya cero con ella? No sé, algo así. O sea, yo directamente no quisiera estar con ella porque, o sea, yo cuando corto una relación es porque ya está. Caminos separados, todo bien, pero preferiría no vernos más porque por ahí nos hace mal. Pero entonces ya directamente de mi lado yo ni la vería ni nada de ella. Entonces, bueno, si vos venís y estamos saliendo o lo que sea, enfocaría toda mi intención a vos para que la pases bien y que podamos estar juntos y conocernos. Y tú vendrías mucho a Colombia. Pues, o sea, no mucho así como dijo el otro, así que una vez a la semana, obviamente no. No me iría a vivir. Eso, sí. O sea, como haya relación, si va todo bien, una vez por mes, una vez cada dos meses, más o menos, podemos ir, vos venís para acá, yo voy para allá. Ajá, ok. Y sí, pero, bueno, yo te hago una pregunta, pues, porque ya esto es más, más hay porque puedes otro país, ¿cierto? Sí, por algo, pues, no sé, yo te necesito así urgente, 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 que en serio me pasó algo y no sé qué. Tú tendrías la posibilidad de venir, por ejemplo, yo te lo digo hoy y tú tendrías la posibilidad de venir mañana. O siendo realistas, dirías como, no, pues, no me da ahorita, puedo ir después, pero pues ahorita como que no. Podría ir mañana, pero podría ir al aeropuerto y sacar el próximo vuelo. Ok, está bien. Bien, bien, bien. Saca vueltía. No, no, gracias, gracias. Bueno, me lo hizo mucho mi hispana. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, ¿qué te puedo decir? Bueno, te hablo de mí, que te, me llamo, no sé, como anteriormente te había dicho. Voy a ir para la universidad, voy a estudiar ingeniería en sistemas. Me llamo mucho la atención todo ese tipo de informática y todo eso, ya que mi papá, pues, se graduó de eso. Y bueno, yo dije, o sea, prácticamente yo nací con una computadora al lado. Entonces yo dije, ¿para qué aprender otra cosa cuando ya yo sé algo de esos temas? Ok. Este, bueno, llevo cinco años aquí en los Estados Unidos, hablo dos idiomas. Pero tú, pues, eso de que tú dices que vas a entrar a la universidad hasta ahorita. Sí, no, lo que pasa es que tuve un problema cuando cambié de escuela y tal. Ok. Entonces, cuando cambié online, pues, me gradué el año pasado. Me dije, bueno, tomé un tiempito sabático porque como que la computadora me estaba fundiendo. Entonces hice unos cursos ahí de informática, de Harvard también, que hacen ese tipo de cosas. ¿Cuántos años que tienes tú? Dieciocho. Dieciocho. Ah, ok. Igual, sí. Bueno, yo vi que tú por ahí dijiste, tú eres celoso normalmente, muy celoso. Sí, sí, sí. Y sientes que sería sano una relación de nosotros a distancia, pues, que empezáramos a salir. O sea, en el sentido de que, yo no sé si tú sepas, pero yo vivo con dos amigos y aquí en mi casa vienen muchos hombres en el sentido de que todos mis amigos son hombres. Y todos mis amigos son como influencers y todo eso de redes. Así que siempre que vienen, se vienen a quedar a esta casa. Pues, obviamente, no duermen conmigo, pero mi casa casi siempre está llena de hombres. Ok. Obviamente, no tengo nada con ellos ni nada, pero, pues, no sé, eres tan celoso hasta ese punto de que, no sé, que nadie te mira, nadie te toca y no subas fotos con este, no subas fotos con este, así. No así, pero yo llevo a un punto de, por lo menos, si a mí no me parece a alguien y yo veo que, coño, que ese alguien a cada rato está ahí y tal, yo te lo voy a decir. Yo soy tóxico, o sea, yo he tenido peor, tal, la broma, por el simple hecho de que alguien no me parece o, mira, explícame esto y tal, la broma. Ok. No tengo problema si tú me lo explicas, ¿me entiendes? Pero si llevo, obviamente, siendo chavo, sabes, igualito, llevo a un punto donde sí molesta igual, ¿sabes? Por más explicaciones que hay, por más, si ya como un pique, hay un pique de por medio. Es mentira que te voy a decir, no, tranquila, o sea, la confianza es clave, sí es clave, obviamente, pero sí siempre hay un pique de por medio, pues. Va, 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 perfecto, entiendo, entiendo. ¿Y tú eres un man de estar con muchas mujeres así o qué? No, no, o sea, he tenido, mentirte, he tenido dos novias en mi vida. Pero y amigas, o sea, amigas, amigas. Ah, ok, ok, pues, no, normal, o sea. O sea, normalmente me la paso más con pana y amigas, literalmente la puedo contar con las manos, una mano. Vale, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿En estas nochitas disfrutó del eventico? Sí, la verdad, sí, me río mucho, qué chiva. Ah, me alegro mucho de la idea y qué, entonces, ve, yo creo que ya has escuchado mucho de mí porque me has hecho muchas preguntas. Entonces, a mí me gustaría entrar ya en comienzo con vos, entremos como en detalle de lo que realmente vos, vos querés hacer. Vení, ¿cuántos años tenés vos, verdad? Que no te pregunté. 21. 21, no, perfecto. 20, mayor que yo. Bueno, ok. Yo quería decir, no, entonces, ve, contame, por ejemplo, yo sé que vos sos streamer, creas contenido, incluso te vi, te conocí por un video de YouTube que vi hace como una semana de unos office de Chain. Ajá. Y ese mismo video te tiré un host como de 30 personas en Kik, no sé si de personas acuerdas, o sea, como 4 o 5 horas. Sí, 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 sí. Y yo dije, a ver, me gustó. Y no, pues, a ver, entonces, contame, además del contenido, como que méticas tenés, qué te gusta hacer, cómo son tus lazos familiares, tus amistades, todas las cositas así. No, pues, la verdad, con mi familia, yo, yo tengo una buena relación con mi mamá, con mi papá, yo, pues, con mi padrastro, yo los amo con toda mi vida, súper bien, no tengo problemas con nadie, porque hay gente que tiene problemas con la mamá y con eso, y eso me parece muy tóxico, repaila. Y con mis amigos, tengo muy poquitos amigos, amigos que yo considere amigos, y sí, no sé, pues, si la verdad, si la cagan conmigo, yo los perdono y les doy muchas oportunidades, pero pues ya obviamente llega un punto en el que, en el que paila. Yo soy una mujer que aguanta mucho, yo aguanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto, pero pues ya, si llega el momento, ya como que nada que ver, ¿cierto? Sí, 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 obvio. Ajá. Y no crees que de pronto al aguantar mucho, puedes llegar a herirte en algún momento. Sí, claro. Pues por eso es que ya estoy como que frenando ese tipo de cosas. Sí, eso es bueno que cuando tengas una relación, así sea una amistad, o un noviazgo, o lo que sea, hasta con los papás, uno tiene que establecer los límites, y eso lo ayuda a uno a tener relaciones sanas. Ajá. Pues vos sabés que me apelaba comer a chimba de energía, porque, bueno, pues digo, yo no estaría aquí, si no me hubiera visto ese video, hubiera dicho, ve, incluso te hice host y me quedé viendo. Entonces fue como que, como que yo dije, no, le metes rico, buen contenido, algo diferente, porque uno se acuerda a ver lo mismo también. Y tenés personalidad, a mí me gusta eso. Y no, entonces, chimbita, ¿y qué? ¿Cuánto ya estás haciendo contenido vos? No, yo llevo en las redes como desde el 2021, por ahí, aproximadamente. ¿El 2021, o sea, como el inicio de cuarentena? Sí, 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 exacto. Ah, ok, ok, chimba, chimba. ¿Y empezaste qué? ¿En Twitch, Facebook, o en dónde? ¿Con Twitch? Yo te voy a preguntar algo, que te, pues no sé, yo lo quiero preguntarte. Dime, dime. No, no, dale, con toda la confianza. ¿Tú consumes algo? No, yo soy así, hombre. Yo soy, yo soy muy hiperactivo, y es parte de mi personalidad, incluso, pues yo también estoy en stream, me dicen como que, hey, cállate un momento, y como jala más despacio y todo. Pero es porque, lo que yo te digo, yo pienso muy rápido lo que voy a decir, soy muy seguro de mí mismo, entonces yo hablo así de rápido, por lo que yo... Ok, ok. Y yo creo que es de los países también, que los países hablan muy rápido de por sí. No, antes del contrario. ¿Vos no sos de Medellín? No, 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 antes del contrario, yo siento que los países hablan súper lento. Por eso te pregunto, porque pues tú hablas, tú eres pausa, pero tú hablas súper rápido, entonces pues no sé, de pronto, algo. Me puede decir que el pre-entreno que me he tomado de vez en cuando me daña el cerebro o algo, yo no sé, como que me ha puesto más energético de lo normal, pero uno nunca sabe. Es más, por ahí vi que estás haciendo directos entrenando, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Te ha gustado la experiencia del gym o no? Sí, chimba, la verdad muy chimba. Bueno, tú vas mucho al gimnasio. Yo, sí, yo ya llevo un buen tiempo yendo muy constante y como te dije, pues al principio es, incluso soy entrenador personal y le colaboro a muchos, a muchos de los colombianos que hay acá en el estado en el que yo vivo. Bueno, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Muy bien, muy bien, ¿qué tal tu día? Súper bien, yo siento que tú eres como todo decente, como todo... No, lo que pasa es que yo soy muy parchado, soy como relajadito, soy chévere, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. No, sino que no sé, te veo y es como, y ahí como hablas y todo, es como muy, muy decéntico, muy educadito, pues. ¿Has estado con un negro alguna vez? No. ¿No? ¿Y te da curiosidad? ¿Como que te gustaría experimentarlo? Pues, dicen que los negros tienen como un buen sabor, que son como todos chimbas y como todos prendidos y estaría joda algún día. Y aparte de donde, pues, del lugar donde eres tú, lo que tú decías, es lo que la gente es como toda, eso, como toda parchada, como toda alegre, como así. Entonces, chimba, chimba. ¿Sigo por ahí? No, nunca, nunca. Yo la llevo, no me preocupes. Me llamaba bien chévere, sí, sí, sí. Bueno, dime, ¿cuántos años que tienes tú? 22. ¿Y tú en qué es que trabajas? ¿O estudias? Yo no trabajo, yo estudio. ¿O estudias? ¿Vives con tus papás? Por ejemplo, es que, mi papá, yo vine con mi papá a Canadá, pero ellos viven en otra ciudad, yo me vine aquí a estudiar. Ok. Pero eres, o sea, pero, ¿tus papás se pagan todo o eres becado o algo así? Mi papá me pagan todo, mi mamá más que todo. Ok, ok. Mi mamá vive en Colombia todavía. Y tienes buena relación con ellos. Claro. Sí, claro. Y trabajas o algo, o sea, aparte de estudiar, ¿te gusta hacer algo como para, no sé, de pronto para ayudar a tus papás? Me gusta ayudarles a ellos, no, más que todo trabajo como para yo tener mi dinero, pues, no estarles pidiendo a ellos, ¿sí me entiendes? Pero por eso, la mayoría del tiempo ellos me dan todo, la verdad, no te voy a mentir, soy un estudiante por ahora. Para eso estoy estudiando, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pero uno nunca sabe, de pronto hay alguien que, no sé, no le gusta como lo que tiene y pide más y pide más. Pues no pide, trabaja, trabaja por más, ¿sabes? Ah, no, yo trabajo por ninguna cosa. Claro. Bueno, ahora que me dices que estás estudiando, entonces, ¿tú no crees que eso sería como un impedimento para, pues, como para empezar a conocer a alguien y más que esa distancia? La verdad, no me parece. Si hay amor, el amor lo puede todo. Y no me parece, la verdad, uno tiene que saber cómo manejar el tiempo. Me gustaría, la verdad, como que vinieras también acá y conocieras. El estudio no me parece un impedimiento, la verdad. Pues sí, pero igualmente tú sabes que, no sé, que de pronto hay veces que tú estás en clase, estás estudiando, pues, yo soy streamer, yo hago streams y nada más tengo tiempo como cuando termino, entonces que yo te diga como que, ay, no, vamos a hacer algo ya y tú no puedes, ¿sí me entiendes? Es cuando choca, ¿no? Sí, mira, yo estudio por las mañanas y por la noche también trato de ser streamer. Más que todo hago videos para TikTok, entonces yo estudio, llego a mi casa, hago mis videos y hago streamer, entonces me parece que tendríamos una buena relación en ese sentido. Ok, ok, pues por lo del tiempo yo lo veo un poquito embolatado. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar? Porque yo, pues yo ya, yo ya fui estudiante y eso es una mierda, uno estar ahí, ¿qué es lo que estudias tú? Ingeniería civil. Ah, bueno, ese hijueputa de ingeniería es muy pesada. Pero la verdad soy pepa, soy pepa, te lo digo, soy pepa, entonces a mí no me parece un impedimiento. Si estoy aquí es por algo, ¿no? Porque sé que soy capaz de manejar el tiempo. Bueno, hola, ¿cómo estás, Vale? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Es que Leandro, ¿sientes que te parece a Leandro? ¿Te lo han dicho? No, ¿me han dicho? Ahorita me lo acabaron de decir ahí donde estaba. Cierto, no, no me parece, siento que es re diferente a Leandro. ¿Qué me cuentas, Vale? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Sí. ¿Qué has hecho? No, súper bien. Te voy a preguntar cosas como para... Bueno, dale, está bien. Ajá. ¿Por qué terminó tu última relación? Por infidelidad por parte de ella. ¿Y tú nunca has sido infiel? Pues la verdad no, realmente no, pero cuando yo me doy cuenta en una ocasión sí, o sea, como esa, ya bailas, ya me desquito. ¿Te desquitas ahí siendo novios? No, 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 obviamente ya, pues, yo apenas veo que me fui infiel, ya de una la corto, pero ya hago de las mías. Bueno, prácticamente eso no se llama infidelidad porque ya no salía con ella. Ok. Pero la relación como tal, no, nunca. Ok, ok, está bien. ¿Cuántos años que tienes tú? Veinte. ¿Y tú qué haces? ¿Qué fue lo que...? Es que se me olvidó, perdón. Es que hay muchos, hay demasiados. Yo soy, yo soy barbero, barbero. Ok. ¿Solamente te dedicas a eso? A la barbería y al fútbol. Ok, está bien. Porque pues yo, algo que pues estaba como que comentándoles a todos, pues los que ya habían pasado, es que, pues tú sabes que un factor muy importante en una relación, pues no es solamente como que estar ahí y hablar y eso, sino que pues, bueno, yo soy muy de físico. O sea, me gusta mucho estar ahí en contacto con la persona porque es contacto físico. Y pues, obviamente, sería un factor muy importante ver, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es eso, como que tú podrías, tenías como la capacidad, pues la disponibilidad también de venir a Colombia, sí, un ejemplo de la nada, si yo te digo. Sí, claro. O sea, pero como que yo te digo en este momento, por favor ven la otra semana, ven mañana porque te necesito ya. Sí, claro, de una. Pero es que yo siento que todos me dicen como sí, sí. No, no, o sea, bueno, realmente, estiéndole sincero, sí, de una, de una. O sea, no le voy a decir que ya mismo, no, pero pues hablándolo como se me dice, obviamente, sí, tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Ok. ¿Tienes papeles? Sí. Sí, 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 puedes salir de allá y entrar normal otra vez. Ah, ¿así mismo? Sí, ah, bueno, está bien. ¿Quién que le diga que no? Pues yo pregunto porque pues, ajá, uno nunca sabe. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hacer ahora? Uy, hijo de puta. No, es que yo literalmente, marica, no sé. No, o sea, a mí me gusta mucho parchar en cualquier lado, parchar, que me inviten a hacer cosas, me gusta. O sea, así sea, cualquier marica que me inviten a hacer, a mí me gusta salir. Me gusta, es que, pero es que te digo, a mí me gusta mucho estar con una persona. Entonces, si sea un amigo que me diga, vamos pa' tal lado, yo voy pa' tal lado porque a mí me gusta, yo soy una mujer muy presente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me gusta a mí, estar ahí presente, siempre. Vale, va a sacar a tres participantes. Pero yo creo que la primera persona que yo voy a sacar es a Dorsey. Entonces voy a sacar a Andrés. Siento que voy a eliminar, entonces, a Joshua. Josu. La persona para ella, o sea, ¿por qué Valete debería escoger a ti y a los demás, me entiendes? ¿Qué tienes tú que no tenga a los demás para ella? Yo creo que lo que tengo diferente a los demás es que yo puedo cuidarla, puedo quererla, puedo conocerla. Y nada, yo soy como soy, yo me muestro así. Yo nunca voy a mostrar un papel de una persona que no soy. Yo siempre te voy a ser claro, te voy a ser transparente. Sé que por ahí parece que al estar acá con los pibes y eso, por ahí no entré en modo serio. Aunque es así. Fue la casualidad de que, bueno, Bruno llegó de un viaje y vinimos acá y, bueno, justo estábamos acá. Yo entré 100% real, o sea, no entré ni a hacer chistes ni a nada. Pero bueno, yo siempre voy a ser transparente, yo me muestro como soy y nada. Conmigo emocionalmente va a estar siempre bien, nunca le va a faltar nada, pues, emocionalmente y todo. Nunca va a estar triste, puede dar lo mejor de mí, ¿no? Sí. Y también de que no va a estar como en la rutina, o sea, como ya después de una relación se vuelve todo rutina, costumbre. Cada vez hay que experimentar cosas nuevas y eso, lo hablo en todo el sentido. Y, pues, no sé, nunca le va a faltar la mejor atención y los detalles y todo, de lo más básico hasta lo máximo. Ya por el otro lado, yo siento que conectamos muy bien. Siento que llevamos un buen feeling. Hablamos, te reíste en tu momento, yo también me reí. Traté de buscar el mejor lugar que tenía para poder ir a hablar contigo. Lo encontré, fui, hablamos, conversamos. Y siento que es importante en una relación cuando nos llevamos bien. Y yo creo que nosotros nos llevamos bien desde el minuto uno que yo entré ahí al Discord. Que nos vimos y me hiciste la jodita que si yo estaba en un cyber o lo que sea. Y nada, yo siento que nos llevamos súper. Yo creo que yo estoy chill. Si pierdo, pierdo igual, no me importa. Me caíste súper bien. La verdad que para mí es un honor estar aquí. Y nada, yo siento que, ajá, en términos amorosos, yo soy una persona súper fiel. Yo quiero que también la otra persona también sea súper fiel. Y que haya conexión. Porque para mí lo importante es hablar, conversar. Y creo que eso nunca nos faltó a nosotros dos. Así que nada. La siguiente persona que voy a eliminar es Alester. Y el ganador es... Paco. ¡Oh! ¡Gigi! 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 ¡Suscríbete al canal!